Alrededor de 600 elementos de las diversas corporaciones de seguridad son las que van a participar en el operativo Guadalupe Reyes, que inicia el próximo 6 de diciembre y concluye el 6 de enero. Así lo informó el Subdirector Operativo de Tránsito del Estado, José Trinidad Rodríguez Ballesteros. Lo vamos a iniciar el día 6 de diciembre y se va a concluir el día 6 de enero. El municipio aquí en este caso es el coordinador, pero participamos la Policía Federal, la Policía, la Agencia Estatal de Investigación, todos, hasta el Ejército participa también, Policía Estatal, Vial, PAVIC. Entonces, en una coordinación en que podamos establecer en los puntos que tienen incidencia, tanto como lo repetía en presencia de accidentes, como de comisión de delitos, pues es servicio disuasivo. Se habló de todas las corporaciones, pero todavía el estado de fuerza no lo tenemos en el detalle, pero yo calculo que en esta zona de Tuxtepec vamos a andar sobre de 600 elementos. En este operativo se van a coordinar para evitar robos a las personas que acuden a los cajeros automáticos en el centro de la ciudad, así como en casas de habitación. Además de que pretenden evitar robos en carreteras, ya que muchas personas suelen viajar. Agrego que van a continuar con reuniones para determinar con exactitud cuántos son los elementos que van a participar. Sin contar, por ejemplo, la Cruz Roja, que siempre están pendientes, la Cruz Roja ha tenido mucha presencia y mucha actividad, aunque no solo en el municipio de Tuxtepec, sino que están ayudando a municipios aledaños, porque no cuentan con esos servicios. Tampoco estamos contando bomberos, que también bomberos es un factor muy importante por las festividades de fuegos y cohetes y todo eso, y protección civil, que también está muy pendiente en esa situación. En lo que respecta al número de elementos de tránsito que van a participar, son 31 más los 5 sindicalizados que se unieron para apoyar a las funciones de ordenamiento vial. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.